En México, cuatro personas murieron luego de que unos encapuchados dispararan contra los clientes de un gimnasio en la capital. Las autoridades señalaron que los hombres entraron al gimnasio donde habían unas 30 personas y mataron a tres hombres en el acto, mientras que otro murió en el hospital. Se conoció que los atacantes huyeron en dos automóviles. La policía detuvo a dos personas relacionadas con este suceso.